Entre los montes de Ketama Dime, dame un puñadito, una mola y un papel Voy a liarme un cigarrito, que feliz me la poné Dime, dame un puñadito, una mola y un papel Voy a liarme un cigarrito, que feliz me la poné Voy a liarme un cigarrito, que feliz me la poné